¡Suscríbete al canal! Traidor, Bolívar, traidor Traidor, Bolívar, traidor Traidor, Bolívar, traidor Traicionaste a tu casa y tu patria Traicionaste a tu pueblo sufriente Te vendiste al inglés y al mazón Y tu pueblo te niega el perdón Traidor, Bolívar, traidor Traidor, Bolívar, traidor Traidor, Bolívar, traidor Traidor, Bolívar, traidor Te llevaste a la ruina de un tuyos Sometiste al pueblo a su jota Que nos ibas de nombro al derecho Y traidor te llamaba la historia Traidor, Bolívar, traidor Traidor, Bolívar, traidor Traidor, Bolívar, traidor Traidor, Bolívar, traidor Un día vendrá en que tu obra Se acabe con la granulidad Se acabe con la granulidad De los pueblos hermanos de formar Las patrias de la hispanidad Traidor, Bolívar, traidor Traidor, Bolívar, traidor Traidor, Bolívar, traidor Que los pueblos que han sido hermanos A la casa común volverán Y entonces el mundo a sus jefes A los hispanicos se retiran Traidor, Bolívar, traidor Traidor, Bolívar, traidor Traidor, Bolívar, traidor Traidor, Bolívar, traidor Gracias por ver el video.